Hola, estuve hablando acerca de los corzos y de cómo se corta el tráfico y cómo se perjudica a los vecinos con el ruido a los que están cerca y siempre llego a la misma conclusión, ¿por qué los derechos de uno avasallan los derechos de otros? En Buenos Aires, especialmente en la Argentina, ¿por qué no se puede conciliar todos los derechos? ¿Por qué las murgas no pueden funcionar en un lugar donde no colapsen a los barrios y a la ciudad y a la gente que tiene que trabajar o simplemente que no quiere que se altere su vida normal de todos los días? Lo mismo pasa con los piquetes. El derecho a manifestarse no es un derecho superior a circular. Y esto no es autoritarismo, es que el principio de autoridad lo que debe hacer es proteger el derecho de los más débiles. El que quiere manifestarse debería poder manifestarse en un parque, en una plaza, en la vereda, no cortando el tráfico. Y el Estado debería proteger a los más débiles, que son en este caso los que tienen que ir a trabajar, los que tienen que circular por la ciudad, los que tienen que llegar a su casa, ver a su familia, y lo ven todo, todo cortado y le complican la vida, le complican su existencia diaria. Tenemos que entender que no hay derechos superiores a otros. Los derechos, el Estado lo que debe es arbitrar acerca de los derechos de todos. Debe ser ecuánime. No se está haciendo ecuánime cuando unos tienen más derechos que los otros. Los manifestantes piqueteros tienen más derechos de los que circulan, los del corso tienen más derechos de los que quieren dormir. Vos podés vivir tranquilo si sabés por dónde no tenés que ir. Y para eso, ya podés adquirir para poner en tu auto nuestro nuevo sistema GPSS. ¿Cómo funciona? Es muy fácil. Un mapa autoguiado que te servirá para no enfrentarte con todo eso que te puede hacer mal. Acordate, el nuevo GPSS para que vivas como en Europa sin enterarte que estás en Latinoamérica.